vez y automáticamente también sete el sistema por primera vez y sepa que es el primer sistema de agua entonces venimos aquí y tenemos el core si le damos al 4 vemos que ahora tenemos el audio flow tenemos audio y game flow en instance ya tenemos 3 y volvemos a en este caso al core el core por curiosidad no me lo está creando porque yo también me habré equivocado no porque yo en core puse audio y aquí yo tengo que colocar y en audio tengo que colocar vamos a comprobar ahora que se pone si ahora le damos al 4 aparece nada le damos a core aparece core audio core y audio 23 perfecto 4 y los 6 perfecto ahora lo que necesitamos hacer es que antes de nosotros añadir lo que queramos lo que necesitamos hacer es eliminar y es justamente lo mismo que hemos hecho antes pero volvemos a lo mismo para no tener que estar reutilizando escribiendo de nuevo el código esto deberíamos poder generarlo dentro de una función para que de esta manera nosotros podamos reutilizarlo entonces nosotros lo venimos aquí y qué pasa nosotros necesitamos en este punto esto es lo que sería filter está el local y aquí tiene que ir el filter perfecto y lo mismo tiene que ir aquí abajo pero aquí viene la particularidad aquí nosotros necesitamos de darle una vez que ya esto termine aquí tenemos que poner de complete aquí le indicamos que una vez que limpie necesito que me coloque este tag al final no todos los tags entonces volvemos aquí no vamos a hacer una cosa porque claramente no está creada esta función de manera local y ahora sí vamos a hacer una vez que ya lo tenemos realmente esto es totalmente es decir puede ajustarse a cualquier tipo entonces si nosotros esto era para cambiar el estado de los filtros nos venimos de nuevo donde estábamos perfecto el de los sistemas y este es el que nosotros vamos a modificar y lo que nosotros le vamos a decir es cuando termine de borrarlos todos al final lo que voy a necesitar es que me coloque el de este ahora fíjense ahora fíjense algo que nosotros no hemos hecho fíjense cuando nosotros le damos aquí le damos a colocamos todo esto le damos a al nosotros volver a darle se supone que al debería eliminarse entonces si nosotros nos venimos aquí nosotros aquí deberíamos hacer que elimine todo y que no coloque ninguno vamos a ver si esto funciona la otra alternativa es muy fácil en vez de utilizar esta función simplemente tenemos que hacer esto remove gameplay tag y aquí generamos directamente el que nosotros sabemos que se tiene que eliminar que es el all entonces vamos a venirnos al nivel y vamos a colocar de nuevo esto aquí perfecto volvemos y volvemos a tenerlo aquí si le damos al 4 vemos que tenemos all si le damos a infos access y error se sustituyen perfecto le damos a all no los está eliminando vamos a comprobar porque esto es un fallo de la función no pasa nada filter local filtering esto cambia positivo vale y aquí hay una particularidad que deberíamos tener en cuenta el motivo por el que no se modifican es más si nosotros nos vamos ahora después de haber creado la función y generamos aquí todos los tags y le damos a 4 vemos que los tags se están colocando pero nosotros al darle a all y le vamos al dar nos están eliminando y es porque dentro de la función nosotros tenemos que hacer que la variable de entrada tiene que basarse como referencia de esa manera ahora si se fijan ha cambiado y ya no es circular sino es romboidal y esto nos va a permitir que pueda llegar a modificar realmente la variable que nosotros estamos pasando por dentro de esa manera esto va a poder ajustarse a cualquier tipo de gameplay tag container que nosotros le coloquemos entonces si nosotros entramos venimos aquí colocamos infos access y error nos vamos a dar cuenta de que al apretar 4 se están colocando si apretamos all ahora vemos como se están borrando y se están colocando por lo tanto ya hemos conseguido solucionar esto y ya podemos reutilizar luego esta función para lo que nosotros estábamos pretendiendo hacer dentro de los sistemas entonces si nosotros nos vamos otra vez a las variables que nosotros teníamos aquí de los sistemas nosotros antes de generar este gameplay tag deberíamos poder ejecutar lo que sería nuevamente el nuevamente en este caso el la función de removerlos entonces venimos aquí le vamos a decir mira cuando hagas clic remueveme directamente todos los filtros que hayan aquí y luego al terminar me vas a colocar este filtro entonces para que para nosotros visualizar que esto funciona volvemos otra vez a nuestro nivel y desde aquí vamos a cambiar de nuevo esto para ver los filtros del combo box como aquí guardamos y le volvemos ahora a dar que pasa cuando nosotros ahora cambiamos y le damos al 4 vemos que ahora pone core si le ponemos game flow game flow game instance ya no se están acumulando sino que lo que están haciendo es sustituirse y esto es justamente lo que nosotros estamos necesitando ahora ahora nosotros sabemos que este filtro ya está completo este filtro también y nos quedaría ahora mismo este otro filtro y esto lo que hace realmente es ejecutar otra función más que lo que hace es que necesita buscar específicamente ese esa sesión directamente dentro de nuestro dentro de nuestro sistema para que este pueda llegar a cargarlo entonces una cosa que nosotros deberíamos tener en cuenta y eso es algo que nosotros hicimos a la hora de crear el combo box vamos a irnos nuevamente a donde teníamos aquí todo este tema vale nosotros cuando creamos el de sesiones entramos dentro recuerden que nosotros hicimos aquí un replace que lo que hacía era que saneaba toda esta información entonces nosotros aquí podríamos hacer lo siguiente podríamos crear una variable de tipo mapa donde le vamos a poner string y string perfecto perfecto y aquí le vamos a poner sessions perfecto y lo que hacemos nosotros en este punto es decirle add item si nosotros le añadimos aquí esto le podemos decir que esto va aquí y que el path original lo vamos a guardar aquí de esa manera esto luego lo vamos a poder reutilizar fíjense que interesante vamos a colocarlo aquí set path entonces de manera manual nosotros ya estamos sabiendo que lo que nos está devolviendo luego el combo box vamos a poder luego identificarlo lo que nosotros estábamos haciendo dentro del sistema también podríamos hacer algo muy particular con esto es decir si nos venimos atrás a la hora de nosotros crear esto que tenemos aquí es que nosotros estamos dándole directamente la opción pues realmente nosotros aquí podríamos hacer también esto podríamos crear otro mapa le ponemos aquí system ref perfecto y dentro de este system ref lo que le vamos a decir es que mira vamos a colocarlo aquí le vamos a dar a add perfecto y algo que no hemos hecho antes pero que sí que vamos a hacer ahora es justamente vamos a traer esto aquí vamos a darle a clear siempre es importante limpiar los mapas y los arrays antes de nosotros poder ejecutar algún tipo de cambio voy a colocar esto aquí y lo que le vamos a decir es lo siguiente mira necesito que esta opción que le estás colocando aquí que la coloque y que aparte ah bueno mira en este caso me estoy dando cuenta de que no haría falta porque en este caso no estamos haciendo un replace entonces no habría ningún problema entonces nos olvidamos un poco de este paso sabe que nosotros habíamos saneado también habíamos saneado también los sistemas pero no nosotros los pusimos tal cual perfecto entonces le damos a compilar y a guardar y no he dicho nada pero aquí sí que nos hace falta porque nosotros al sanearlo necesitamos identificar y buscar realmente dentro de este mapa de datos a que se refiere cuando nos manda el dato formateado entonces una vez que ya lo tenemos si nos vamos de nuevo al combo box donde nosotros estábamos trabajando que sería este que tenemos aquí vale el de las sesiones perdón nos venimos aquí y tenemos que irnos al combo box de la sesión aquí nosotros tendríamos que coger esto y decirle oye hazme una búsqueda y devuélveme el paso original que tiene entonces vamos a tener un click string vamos a poner esto negro y lo vamos a imprimir perfecto vamos a dar y ahora vamos a entrar dentro de las sesiones vamos ah perdón esto tiene que ir aquí pulamos y aquí ahora ya nos va a devolver el path completo esto es maravilloso porque ahora esto no sé que nos va a permitir a nosotros eh hacer algo muy muy interesante nosotros desde este punto podríamos cargar directamente el la partida guardada que pasa nosotros cuando diseñamos el sistema de guardado nosotros ya lo diseñamos para que pudiera cargar entonces en este punto nosotros podríamos hacer una función en específica solo para esto porque al final es una función muy particular y ya tenemos el path completo es decir nosotros podríamos crear un eh esto aquí en el caso de que sí lo que vamos a decir es que load pero fíjense que como tal como nosotros lo diseñamos así no vamos a poder ejecutarlo bien entonces nosotros aquí tenemos que hacer un load save game to slot sub vamos a ver no me acuerdo como se llamaban aquí está perfecto y lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a guardar una variable local perfecto y ahora separaremos responsabilidades haz load save game y ahora aquí vamos a decir esto al final no solo vamos a necesitar que esto se cargue sino que encima lo que nosotros vamos a necesitar en este punto después es poder setear todos los valores que nosotros estamos necesitando dentro del sistema de logs entonces esto va a ser la segunda parte que nosotros vamos a desarrollar entonces vamos a meterlo aquí y lo que le vamos a decir es refresh save game info logs porque al final esto lo que va a hacer es refrescar la información del sistema de logs y va a coger el de una sesión en una sesión diferente también una cosa que nosotros podríamos hacer en este punto y sería bastante útil a nuestro sistema de save game to slot nosotros al final lo que hemos determinado aquí este no load game perdón este que tenemos aquí nosotros claramente hemos definido la partida guardada y todo lo que nosotros hemos querido y el como queremos hacerlo entonces que pasa nosotros en este punto podríamos poner una pestaña más que sea de tipo string y decirle mira nosotros queremos cargar la partida utilizando solamente el path que nosotros queremos y desde una sola función centralizada con data driving ya podríamos hacer este tipo de gestiones podríamos hacerlo ahora sí quizás a lo mejor lo que voy a hacer en cierto momento es utilizar refactorización y mejora de código para poder optimizar más este tipo de gestiones pero ahora mismo no es tan importante si este producto lo fuéramos a gestionar por ejemplo para productor para producir esto ya lo hubiéramos tenido en cuenta a la hora de nosotros hacer el diseño de los sistemas finales pero como es esto solamente va a actuar para el widget develop no es tan importante porque es una manera porque cuando nosotros vayamos a refactorizar todo esto nos lo vamos a llevar a librería o realmente debería estar desarrollado en un subsistema independiente pero bueno no pasa nada de momento esto lo vamos a dejar ahora para la fase siguiente y vamos a comprobar si ya responden bien todos los botones que nosotros hemos puesto entonces sabemos ahora mismo que vamos a venir aquí vamos a dejar esta función para después nosotros sabemos ya que todos nuestros botones ahora mismo directamente ya no dan información sobre los filtros esto también nos da información sobre los filtros sobre los que nosotros estamos trabajando y ahora esto ya nos va dando la sesión específica es decir el punto SAP específico que tiene que cargar para que vuelva a alistar toda esta información entonces a la hora de nosotros construir y nos volvemos otra vez vamos a cerrar por aquí perfecto antes de nosotros construir claramente antes de que pueda pasar cualquier tipo de este tipo de gestiones necesitamos nuevamente tener actualizado el sistema de logs data esto que tenemos aquí ¿qué pasa? este sistema de logs data si se recuerdan nosotros también lo teníamos almacenado dentro de un punto SAP entonces cada vez que nosotros cambiamos de sesión tenemos que actualizar esos datos antes de volver a construir entonces claro aquí tenemos diferentes cosas a tener en cuenta dentro de nuestro widget de veloz esto tiene tres vertientes de actualización es decir cuando nosotros actualizamos un sistema este al final lo que va a hacer es que depende también de la sesión en la que tú te encuentres y del tipo de filtro que tú tengas activado en ese momento entonces al final esto tiene una jerarquía de ejecución bastante clara ¿por qué? porque antes siempre de construirse tiene que estar ya visualizado el sistema en el que te encuentras la sesión de datos que tiene que estar guardada y el filtro que tiene que estar activado por lo tanto estos son tres de los datos que tiene que recibir el constructor antes de ejecutar la construcción completa del sistema de logs o de registro ya con esto claro nos queda esta fase final que nos va a llevar un poquito de tiempo para ya montar el sistema de construcción final y lo único que haremos después es que cuando ya esté todo montado el refresco lo único que servirá es de volver otra vez a construirlo con todos los datos que estén puestos en ese momento para simplemente ver si ha pasado algo nuevo dentro de nuestro sistema hay que tener en cuenta que en todo momento cuando nosotros estamos trabajando y estamos actuando y haciendo todo esto uno de los principales problemas que nosotros tenemos es que esto no está pasando en el runtime es decir se van actualizando los datos dentro del array pero esto no se va refrescando de manera automática y eso evitamos un poco la saturación porque imagínense si en cada evento esto va a ir actualizándose el widget puede ser una locura por eso lo mejor es que nosotros cada vez que le demos a refresh si han pasado 20 eventos desde ese momento lo que hará es volver a listarse dentro de nuestra lista de registro no me lío mucho más ya creo que lo hemos tenido claro un poco la explicación y vamos a esta última fase para por fin terminar todo lo que sería el widget developer